Chicago se murió policías muestran y llorar la noche en Chicago se murió en la noche en manos de Dios en la noche en manos de Dios no la paz mi mayor y llorar ... 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 La puerta cerró, mi padre apareció, mi madre la besó, y su lágrima se vuelve con el que murió. La puerta cerró, mi padre se murió, el marido que nos lleva a la guerra, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!